Así es, nosotros hemos llegado hasta Camillacu y es que escucha muy bien, más de dos millones de peruanos podrían quedarse sin agua. Vamos a conversar con Mauro Gutiérrez, presidente ejecutivo de Sunas, que nos va a explicar entonces este tema de que se podrían quedar sin agua casi dos millones de personas. Bueno, buenos días y muchas gracias. Estamos en el Centro de Monitoreo de la Información del Agua Potable de la Sunas, Camillacu. Lo que hemos hecho es una clasificación de las localidades en función de los niveles de stock que presentan para el proceso de potabilización. ¿Qué tan crítico puede ser? En función de la cantidad de tiempo que se tienen de los stocks para el proceso de potabilización. Los que están en rojo, puedes apreciar, son zonas que tienen stocks menores a 15 días, las que están en ámbar, stocks entre 15 a 30 días y las que están en verde, que tienen stocks superiores a 30 días. ¿Qué tan complicado puede pasar que estas zonas que estamos viendo, por lo menos en rojo, lo que corresponde a Apurímac, Arequipa, Cusco, puedan quedar completamente desabastecidos de agua? Bueno, en primer lugar, la zona, por ejemplo, en Apurímac, hay heterogeneidades y es importante precisar. En el caso de Apurímac, en la ciudad de Andahuaylas es la que presenta un mayor riesgo. En el caso de Arequipa, hay ciertas zonas particulares. La capital no, por ejemplo, pero sí las zonas que están hacia el norte de Arequipa, que por los bloqueos no tienen, los insumos se han ido disminuyendo. En el caso de Cusco, la ciudad de Quillabamba y en Puno sí encontramos ciudades que, en el caso de Juliaca, Puno, que presentan restricciones. ¿Usted hablaba de que estos bloqueos de una u otra manera han acelerado, que disminuyan los insumos en estas zonas? ¿Agravaría más esta situación? Es importante señalar, y ese es un llamado también a la sociedad, a los actores sociales, es tan importante como pensar que un suministro es como que lleva un suministro para una planta potabilizadora, es como una ambulancia, porque nos está entregando insumos que son centrales para el proceso de potabilización. Sin el agua no podemos desarrollar muchas actividades económicas, pero de manera central afecta la vida de las personas. Como tú has señalado, en estas zonas, en las localidades identificadas con cierto riesgo, viven aproximadamente 2 millones de personas, más de 330 mil niños. Y tenemos que sumarnos a este esfuerzo para tratar de viabilizar y hacer que los insumos puedan ingresar a estas zonas. ¿Qué tan grave es que estas personas se queden sin agua? Llega el momento donde ya, se acabó el abastecimiento que tenían, se han quedado sin agua. De modo de dimensionar la situación, esto no es un llamado de atención a estos lugares y por eso es importante, primero el acceso de los insumos, pero también un llamado hacia la sociedad y nosotros como usuarios, de tener un uso responsable. En la medida que usemos de una manera más responsable, vamos a tener un tiempo mayor de los recursos. Y por eso este es un llamado general a la sociedad. Muchísimas gracias. Bien, nosotros estamos entonces desde las zonas en Camillacu, donde escuchan muy bien casi 2 millones de personas, casi 2 millones de peruanos podrían quedarse sin agua. Nosotros con esta información regresamos al contacto al estudio para todos los que se conectan a través de PBO. De los 91.9 de la AFM, por supuesto, a través de WIN a nivel nacional, el Internet de los WIN.